Nosotros somos en general fabricantes y vendemos con mucha antelación a los comercios, a las cadenas de jugueterías, a los supermercados, pero tenemos noticias de que evidentemente se está vendiendo bastante bien en estos últimos días y sobre todo a lo largo de diciembre también, ¿no es cierto? Hay una fuerte presencia este año de mercadería nacional, porque en general todo el sector juguetero tuvo bastantes restricciones con respecto a las autorizaciones para traer mercadería importada. Nosotros tenemos una gran variedad de productos y tenemos mercadería desde, calculamos precios al público de 30 pesos a 300, que es más o menos el nivel donde se mueven hoy los obsequios de fin de año, ¿no es cierto? Accesibles, digamos, porque de 30 a 300. Sí, sí, sí. También por supuesto tenemos productos que superan los 300 pesos. Y con respecto al año pasado, ¿qué comparación se puede hacer con las ventas? En general nosotros crecimos en lo nacional más o menos aproximadamente un 10%, que es producto también de que hemos sacado muchos productos nuevos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos fuertes inversiones en materia de desarrollo de productos y por ejemplo este año sacamos una línea de Miladrillos, Innova, que ha tenido una gran repercusión y que tiene una fuerte presencia hoy en el mercado. Bueno, ¿considera que está pasando un buen momento la industria argentina del juguete? Sí, yo entiendo que sí, que está pasando un buen momento, porque en los últimos años hubo un gran crecimiento de empresas y muchas de ellas que habían cerrado, que tuvieron que cerrar en los años 90, volvieron a reabrir sus puertas en el año 2002, 2003, cuando empezaron las políticas de apoyo a la industria nacional, ¿no es cierto? Yo creo que el tema que se ha morigerado estos últimos meses, la inflación, que no hay noticias tan agoreras respecto de la economía, hace que la gente salga a gastar un poco bastante más, ¿no? No solamente en juguetes, sino en otros rubros también.